¿Qué ganas tenía de verte? Cuánto tiempo sin saber nada de ti Cuántos deseos, cuántos recuerdos Se acumularon en mi alma yo sin ti Cuánta distancia había entre nosotros dos Estando tan cerquita el uno del otro Y ahora me pregunto ¿Qué nos ha pasado? No digamos nada Vamos a callarnos Lo más importante Estás a mi lado Tú no te imaginas Lo que estoy viviendo Y en este momento Chile DJ Que estás a mi lado Creo estar soñando No me lo creo Estoy contigo acariciándote, besándote Y aún no me lo creo Cómo he podido estar sin verte Tanto tiempo cuando te he echado de menos Si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento Y ahora que te tengo Y aún no me lo creo Qué ganas tenía de verte Necesitaba oír tu voz cerca de mí Necesitaba sentirte cerca Tocar tus manos y volver a ser feliz He sido un tonto sabiendo que estabas ahí Pero el orgullo nunca me dejó llamarte Y ahora me pregunto qué nos ha pasado No digamos nada, vamos a callarnos Lo más importante, estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo Y en estos momentos que estás a mi lado Creo estar soñando No me lo creo, estoy contigo acariciándote, besándote y aún No me lo creo, cómo he podido estar sin verte Tanto tiempo, cuánto te he echado de menos Si tú supieras cuántas noches esperando Que llegara este momento y ahora que te tengo Y aún no me lo creo No me lo creo, estoy contigo acariciándote, besándote y aún No me lo creo, cómo he podido estar sin verte Tanto tiempo, cuánto te he echado de menos Si tú supieras cuántas noches esperando Que llegara este momento y ahora que te tengo Y aún no me lo creo Hoy creo, cómo he podido estar sin verte